¿Qué es lo que es fundamental es entender que en el caso de nosotros y de la banca en general, nuestro mayor interés es tener el mayor número de bancarización en el país. Y hay absoluta conciencia y estamos actuando en consecuencia de que para que eso suceda, tienes que tener productos que, deja tú, cobren bajas comisiones. No, que no cobren comisiones, como por ejemplo lo que se anunció en enero con el CODI. Sí, ese tipo de medidas que claramente están promovidas por la banca en acuerdo con el gobierno federal es lo que nos va a llevar a una bancarización completa de México, que sí es factible tenerla en esta administración. ¿Qué es lo que está en el caso de la Baja de la Perspectiva? El 30% de las veces se da la baja, en el otro 70% no, y se mantiene la calificación. De hecho, es un evento de menor probabilidad el que se baje la calificación a que no se baje. ¿De qué depende? De que, por ejemplo, si se cumple el presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda del 1%, que no tengo yo duda de que se va a cumplir, del 1% de superávit primario, sería muy difícil que hubiera una disminución en la calificación de México, porque la deuda, te acuerdas que estas son calificadoras de la deuda del país, no califican el actuar, no califican otras cosas, califican el riesgo de la deuda. Y el riesgo de la deuda está ligado 100% a cuánto debes. Y el cuánto debes es un porcentaje de tu Producto Interno Bruto. Entonces, si la deuda se mantiene como porcentaje del Producto Interno Bruto, tu riesgo sigue siendo exactamente el mismo que hace un año, que hace dos, etc. Entonces, mantener un presupuesto que tiene superávit, que mantiene la deuda contra el Producto Interno Bruto, mantiene el mismo riesgo del país, no va a haber disminución. ¿Qué es el riesgo más importante que tenemos, no nada más los bancos, sino las personas físicas, individuos, familias, etc., los próximos 50 años? ¿Tu seguridad? Vamos, ¿dónde está tu información? Que sea privada, que no se pueda accesar de otra manera. Ese es el tema, digamos, tu récord, olvídate de pensar en bancos, tu récord de los hospitales, tu archivo que se mantenga privado, como se debe de mantener, tu historia de compras de no sé qué empresa, etc. Entonces, el tema de ciberseguridad es el tema más serio de riesgo para los próximos 10, 15 o 20 años. Ahí tenemos que estar invirtiendo todos.